Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Bon Cocina. Y bueno, hoy les traigo una receta de lo más sencillas, como todas, el siempre lo digo. Y bueno, estas son unas brochetas, pero no son cualquier brocheta. Llevan salchicha blanca, alemana. Estas salchichas que ustedes alguna vez a la mejor han visto que son blancas, blancas, y que dicen, oh, como que no se ven muy apetitos. O sea, yo te invito a que las pruebes porque son sumamente ricas. Las tienen un sabor único y sobre todo las puedes hacer, pues, cuando tengas una parrillada, cuando quieras hacer algo así como muy de veranito, poner tus parrillas, tus barbacoas, pues puedes hacer estas brochetas que de seguro tendrán mucho, mucho sabor. Y el jugo de la piña con piña, la verdad es que es una mezcla sumamente riquísima. Así que no hablo más, no te lo antojo más y comenzamos con la receta. Ahora, vamos a necesitar salchicha alemana, que es esta salchicha blanca. Si no la encuentras, salchicha de tu preferencia. Una cucharadita de salsa de soya. 12 trocitos de piña. Palitos para brochetas. Chile palprica. Y una cucharadita de azúcar morena, al igual que aceite de oliva. En un bol vamos a poner todos los ingredientes. Nuestra piña, si es natural, mejor aún. La salchicha, vamos a colocar también aquí, la soya, azúcar y el chile palprica. Una vez que lo tenemos todos los ingredientes, movemos muy bien hasta que se integren completamente. Los vamos a meter al refrigerador. Y los vamos a sellar con un plástico, lo vamos a reservar por dos horas. Una vez que ya están reservados, ponemos un sartén muy caliente, muy caliente, para que solo se hagan vuelta y vuelta y estén listas nuestras brochetas. Están de verdad exquisitas. No ponemos aceite porque ya lleva. Y listo, ya las tenemos hechas. La verdad es que están deliciosas. ¿Qué te pareció? No me digas que no fue estupendamente fácil. Y la verdad es que si lo haces, me puedes regalar una etiqueta en Instagram o me puedes dejar un comentario aquí abajito, sugeriéndome, diciéndome qué te pareció la receta. Agradezco a mucha, mucha gente sus comentarios y sus dudas. Yo siempre se las resuelvo. Y si ven que no les puedo responder, es porque tú no tienes activada la opción de respuesta o responder. Entonces, por eso yo, muchas veces, si no encuentras mis respuestas, es porque no tienes activada la opción. Así que te invito a que lo hagas y yo, amablemente, siempre te voy a responder. Y muchas gracias por verme. Me puedes seguir también por Instagram, por Twitter, por blog. Tengo un blog que la verdad hablo de otros temas que de seguro también te pueden interesar. Mil gracias por seguirme viendo. Me puedes sugerir vídeos qué es lo que te gustaría ver, qué es lo que te gusta. Y yo, si puedo, sin duda, te lo voy a hacer. Mil gracias por verme y ¿sabes qué? ¡Me voy!